Hola, ¿cómo andan? Me preguntan mucho cómo es un curso de locución, qué hacemos en el entrenamiento de locución. Bueno, en general aprendemos la técnica, las herramientas. Yo siempre trato de incentivar a todos los alumnos y alumnas a que busquen en su interior, a que sean genuinos, a que esa personalidad, esa esencia que ya tienen, sume herramientas, pero que en ningún momento se corten las alas o se vaya por una búsqueda que tenga que ver con ir en contra de quien uno ya es. Ya tenemos un montón de cosas que son nuestras, nuestra personalidad, todo lo diferente, todo lo que nos hace diferentes es lo que para mí abre puertas. Pero hay algunas técnicas de lectura de respiración que son importantes. Por ejemplo, voy a leer este texto que ahora les voy a compartir, pero miren, ven, yo hago esto mucho con los textos. Ustedes van a ver que hay diferentes marcas en el texto. Yo les llamo micropausas. Son micropausas que sirven, por ejemplo, para primero respirar. O sea, en cada micropausa yo tomo aire por la boca porque tengo la boca abierta y estoy leyendo. Además me sirven para frenar la lectura unos milisegundos y me permiten observar dos o tres palabras por delante de la palabra que yo estoy diciendo. Al poder adelantarme con la vista a la afonación me permite ver por dónde va a ir el texto, me siento más seguro y por otro lado puedo interpretar de qué va lo que estoy diciendo y luego puedo interpretarlo, pero actuándolo. Este texto yo siempre le digo a los alumnos, ponemos una sonrisa. La sonrisa, aunque no nos estén viendo y solo escuchen nuestra voz, se nota. No es lo mismo decir hola, qué tal, cómo te va, que decir hola, qué tal, cómo te va. Nuestra sonrisa acompaña, aunque no nos vean, la intención de la voz. En este caso al texto le vamos a imprimir una intención alegre, divertida, fluida. Fluidez no es lo mismo que velocidad. Leer rápido es leer así, renovarse es posible. La creatividad como la vida y la expresión sin puntos ni coma. La fluidez es leer con cierta cadencia, musicalidad, pero regulando las velocidades. A veces leemos un poquitito más rápido, a veces bajamos la velocidad. Por otro lado, nuestra voz es una especie de resaltador que nos va a permitir a poder marcar algunas palabras o frases que son las importantes de un comercial, un texto, lo que sea. Yo siempre digo que cuando aprendes a leer un relato, ganaste la madre de todas las batallas. Después leer lo que venga va a estar bien, va a ser fácil y sobre todo lo vas a incorporar para tu propia vida porque uno cuando habla, pausa, también hace un montón de pausas. Pausa. Las micropausas de los textos son fundamentales para darle puntos suspensivos, expectativa, suspenso, para darle paso a lo que sigue, para agregarle entusiasmo también. Voy a leer este texto marcando las micropausas para que ustedes adviertan cada vez que yo voy a frenar la lectura para hacer todo esto que les dije. Pongo una sonrisa, primero me siento derecho, espalda recta, tomo aire. Le voy a agregar esta voz, esta sonrisa, una voz un punto más aguda que mi voz natural. Renovarse es posible. La creatividad, como la vida y la expresión, es infinita. Siempre está en movimiento. Explorar tu creatividad es un viaje de expansión único y placentero. Te lo digo de otra forma. Mirar de otra manera, ver con otros ojos, es posible. Sonreír, se puede. Sonreír de otra forma, se puede. Llorar, claro que sí. Aflojar el entrecejo, aflojar la mente, sí. Soltar esa mandíbula o apretarla bien fuerte. Si nunca me enojo, también. ¿Vieron que marqué mucho las micropausas? Ahí las tienen. Lo que ven en el corchete es esta frase, que como termina igual, hay que buscarle dos entonaciones distintas para no ser monótono. Sonreír, se puede. Sonreír de otra forma, se puede. Los se puede tienen que sonar distintos. Sonreír, se puede. Sonreír de otra forma, se puede. ¿Vieron lo que dice? ¡Se puede! Le agrego mucha más intención a la voz y la coloco más arriba. El tono va más arriba. Bien. Las pausas acá. El soltar esa mandíbula o apretarla bien fuerte. Bien fuerte. O apretarla bien fuerte. Soltar esa mandíbula o apretarla bien fuerte. Si nunca me enojo, también. Yo puedo leer mi musicalidad, mi manera, mi forma, lo que aprendí, mi personalidad y todo el combo que soy yo como locutor. Siempre tienen como la misma onda, ¿no? Yo puedo cambiar el tono. A veces cuando grabo para Warner me piden esto, ¿no? Salió lo nuevo de Pablo Alborán. Escuchalo en Spotify. Esta es la voz que hago para Warner. Pero mi voz es más grave que eso. Entonces esto lo puedo leer más grave también. También soltar esa mandíbula o apretarla bien fuerte. Si nunca me enojo, también puedo hacer esta voz. Puedo leerlo más. Bueno, ya me voy a las historias centrales, ¿no? Pero puedo ser más íntimo. El micrófono es el oído del que nos escucha. Si yo quiero generar un clima íntimo, con una voz envolvente, me tengo que acercar al micrófono y tengo que bajar la proyección de mi voz para no romperte todo. Ahora, si voy a ir subiendo la proyección de mi voz, a medida que subo la potencia me alejo del micrófono. Porque si no te mato, ¿ok? Te destrozo los tímpanos. Espero que les haya servido. Me encantaría leer sus comentarios sobre este mini tutorial de lectura donde las pausas son todo. Para mí, las pausas son todo. Incluso en la vida. Las pausas son todo. Bueno, me cuentan qué les pareció este tutorial. Los leo. Guachines, los leo de verdad y les contesto. Beso.